¿Como se siente un oso enojado? ¿Eso enojado? No. ¿Como no? Curioso. Ahí te va la otra. ¿Cuál es la fruta más paciente? ¿Más paciente? ¿La manzana? No, es tierra. ¿Cuál es la fruta que se ríe más? ¿La fruta que se ríe más? ¿Cuál es? La naranja. ¡Este güey! Ya sé que te voy a ver de aquí que déjame comer a gusto güey. No.